La dirección de formación inicial de docentes en su carrera de educación básica que cuenta con las orientaciones de ciencias naturales, ciencias sociales, estudios sociales, español, la presencia de arte, educación física y computación, está organizando un encuentro nacional artístico de la carrera de educación básica donde se encontrarán tres sedes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y nos traen una muestra de lo trabajado en las asignaturas de arte. Hermosa tierra vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida, sos la semilla y sos la fuerza en el arado, tenés el alma en el bullicio del mercado. Suenan la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenan la flauta y la caramba, suenan el tambor y el caracol. En mi país, rumor de mar, se va a quebrar, se va a quebrar, se va a quebrar, se va a quebrar, se va a quebrar. De mi parte, un reconocimiento especial a cada uno de ustedes, a sus profesores. A sus directivos que nos han apoyado y únicamente animarnos a que sigan así, a que sigan ustedes proyectando lo mejor que tienen y que cada día puedan llegar a ser mejores personas y mejores profesionales porque este país realmente lo requiere. Es importante esta actividad por dos razones. En primer lugar, porque ponen en práctica a ustedes sus conocimientos adquiridos a través de la directa arquitectura de arte. Y en ese otro lugar, porque tienen un espacio para la convivencia. Tengo entendido que tenemos gente del campo central, tenemos gente de Choloteta y tenemos gente de Jotica, Madorales. Eso les permite a ustedes conocerse e interactuar. Decirles también que para nosotros el área curricular de arte es un área curricular muy importante, igual que matemáticas, igual que naturales, igual que las otras áreas curriculares. Porque me permite a la persona formarse integralmente. Quiero felicitar a los profesores, a Mizaral, por el hecho de montar el elemento de esta relevancia. Y esperamos que el compartir esta mañana para cada uno de ustedes les permita adquirir mayores elementos de juicio que en alguna medida va a incidir significativamente en su formación. Bien, estamos aquí en el primer encuentro nacional de educación artística de la carrera de educación básica. Y nos encontramos con un estudiante de la sede de Choloteca. Queremos hacerle varias preguntas acerca de todo el proceso que llevaron a cabo para poder traer la obra que vinieron a presentar aquí. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo se prepararon? ¿Cuál fue su formación en el espacio de educación artística y sudidáctica? Bien, primero que todo agradecer. Para la sede de Choloteca es un privilegio y un honor estar acá hoy en día, siendo representada por todo el grupo de compañeros. Ha sido a lo largo de varios meses una constante preparación. Para nosotros es una gran experiencia. Es la primera vez que salimos de la sede de Choloteca a presentar una obra de teatro, que en este caso fue lo que nosotros elegimos, para dar un mayor realce al nombre de la universidad y de la sede de Choloteca. ¿Cómo se ha sentido usted durante todos estos años en la carrera? ¿Cuál ha sido su experiencia en la carrera de educación básica? Bueno, a lo largo de los dos años, ya vamos a comenzar el tercer año, pues para nosotros ha sido de mucha satisfacción y de mucho provecho. Recién ahorita acabamos de culminar una de las prácticas y pues gracias a Dios todo salió de una excelente manera. Bien, nos encontramos aquí con una estudiante del campus central de la carrera de educación básica y queremos conocer acerca del proceso de la preparación que llevaron a cabo para traer esta hermosa obra de teatro a compartir aquí, en este evento tan bonito que se llevó a cabo este día. Bueno, durante la elaboración que hicimos con los compañeros de la clase de educación artística, fue en grupo, alarmamos prácticamente casi todo el periodo académico para prepararnos, elaborar entre grupos nuestra escenografía, nuestros trajes y así poder llevar a cabo toda esta presentación el día de hoy. Y fue una presentación muy buena, más que todo con todas las carreras, principalmente con la carrera de educación básica, que es una carrera muy adecuada para nosotros. Entonces, de ahí todos convivimos y todos bien preparados para esto. Bien, ¿usted desde cuándo inició a estudiar en esta carrera de educación básica? ¿Y cuál ha sido su experiencia a lo largo de sus estudios? Tengo ya tres años de estudiar la carrera, inicié en el año 2013 y ha sido una carrera muy excelente para mí y he aprendido mucho y hay buenos éxitos. Queremos que envíe mensajes a todas las personas que nos están observando desde el sitio web y desde las redes sociales. ¿Qué mensaje les transmitiría? Bueno, más que todo, todos deseamos estudiar y esta es una carrera para nosotros, para enseñarnos. Es algo que nos da a demostrar y nos da una buena enseñanza para que nosotros transmitamos nuestro conocimiento y lleguemos a ser buenos docentes. Estamos aquí en el primer encuentro nacional de educación artística de la carrera de educación básica y hoy nos acompaña un estudiante de la misma carrera, pues queremos que él nos comparta acerca de la experiencia de la preparación y la formación de la obra tan bonita que hoy han presentado para los demás compañeros. La verdad que nos sentimos felices de haber participado en este primer encuentro. Le agradecemos a las otras sedes por haber venido en primer lugar. Quiero comentarles que el tiempo de preparación fue largo, fue prácticamente todo el periodo de clases. Tuvimos muchas horas, practicamos. En primer lugar, se nos asignó a cada uno de nosotros conseguir cuentos hondureños, hacerlos amenos, formar diálogos. La licenciada es muy pendiente con nosotros. De igual manera, pues, se nos enseñaron varias piezas de flauta y también el coro. Ya que al finalizar la presentación, pues, hicimos una pequeña canción. Los cuentos fueron infantiles. Se nos dijo que tratáramos de presentar cuentos infantiles porque de igual manera los podemos presentar en diferentes escuelas. Pues, de verdad, sí, muy alegres, muy contentos, satisfechos con la obra. La verdad que tuvimos una participación muy bonita. Y de igual manera, felicitar a los compañeros que vinieron de otro lugar. Un mensaje para todos los websites que nos están viendo y también a través de las redes sociales. ¿Qué les quiere compartir usted? ¿Qué mensajes les quiere transmitir? Bueno, que se nos unan. Que la carrera de educación básica es una carrera que, como les digo, va en realce. Que es una... tenemos las puertas abiertas dentro de la universidad. Queremos que la carrera sea reconocida a nivel nacional como una de las mejores carreras, vamos a decirlo así. Hay que ser ambiciosos al decirlo. Y sí, pretendemos que sean muchas las personas que nos acompañen. Que sean muchas las generaciones que salgan de FIT. Agradecemos a todos los presentes por su importante asistencia a este evento. De igual manera, también agradecemos a todos los que nos ven a través de la página web y las redes sociales. Y los invitamos a que se acerquen a la Dirección de Formación Inicial de Docentes para obtener más información de las carreras que ofrecen. ¡Educación básica FIT! ¡Educación básica FIT!